Los animales no los joden, los dejan tranquilos, no los comen, no los cargan No, los cogen, los miran, los matan, los sacan, se los llevan, los ponen de colección No, sí, sí, no, sí Nadie le para bola a eso No, es lo único que no esté metido y se pasen por el lado de uno, es idiota No, pero mire que nadie los joden, los joden, a mí la gente la vía Están perdidos los pobres animales porque ellos están muy cerca de la playa y mucho animal, mucho animal, porque está muy cerca, porque aquí hay un pantano de mil kilómetros, imagínese, entonces ahí se cree cualquier cantidad de animales hay.